Juntos somos cultura Juntos somos cultura Juntos somos cultura Buenas noches a todas las personas que se van conectando, bienvenidos a este espacio Mosquerarte hoy con la Escuela de Literatura. Bienvenidos a este viernes cultural, agradecemos este espacio a la alcaldía local, a nuestro alcalde Giancarlo Yarumeta con el gobierno Juntos Hacia el Futuro. Agradecemos a la Secretaría de Cultura en nombre del secretario Javier Trujillo y a la Escuela de Literatura en nombre de nuestro coordinador Oscar Belón. Hoy estoy reunida con Giovanni Jaramillo que hace parte del equipo de docentes de la Escuela de Literatura. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo estás? Bueno, quiero también enviar un saludo muy especial a toda la gente que se va conectando y bueno, se nos vienen unos minutos muy interesantes en donde vamos a intentar discutir, creo yo, un poco alrededor de los géneros literarios con el objetivo, por supuesto, de que todas las personas que nos están viendo no sólo conozcan la Escuela de Literatura, sino que se animen también a proyectar el arte literario en sus vidas cotidianas. Daniela, ¿cómo te parece? Sí, sé que hay muchas personas aquí en el municipio que ya se están como contagiando de esa magia, si se puede decir, de la literatura y sé que muchas personas están esperando este viernes cultural y como tú decías, hoy hablaremos de los géneros literarios y esa posible pugna que tú ponías en conversaciones de equipo de trabajo y hablábamos un poco sobre si existe realmente una discusión pues entre los géneros literarios, esa poética, la narrativa, la crónica literaria y bueno, alrededor de eso o si más bien, estos géneros se complementan. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas para que se animen a escuchar esta velada en donde hablaremos de los géneros literarios. También tenemos invitados, entonces bienvenidos a que nos escuchen y bueno, Giovanni, cuéntanos. Un poco acerca de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, yo creo que finalmente los géneros literarios pues hacen parte de la misma familia, solo que tienen diferentes proyecciones, no solo estéticas sino también incluso, muchas veces podríamos decir que incluso en la manera como son adecuadas a la reflexión a propósito de la vida cotidiana. Entonces, un poeta es un escritor, un dramaturgo es un escritor, un cuentista, un novelista, un cronista, todos son escritores y escritoras. Pero qué es lo que pasa ahí, hay diferentes maneras de enfilar la relación que tiene la persona que escribe con respecto a la realidad. Algunos parten más de la imaginación, otros más de la realidad, pero finalmente todo pasa por el mismo proceso y es un proceso de creatividad muy puntual en donde estamos reconstruyendo el mundo a partir de las palabras. Bueno, muy bien, lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que podemos esperar un minutico a que las otras personas se vayan conectando, ya les contamos un poco de qué hablaremos hoy, tenemos invitados especiales, entonces, bueno, bienvenidos una vez más, vamos a compartir un poco la información, también quiero contarles que estaremos leyendo sus comentarios, es válida toda opinión, en esto es una conversación, una charla en donde hablaremos de los géneros literarios, pero cada persona tiene como una visión distinta y de eso es lo que se trata, como de recoger todas estas visiones que tiene también la comunidad, los habitantes acá del municipio de Mosquera y bueno, ir hablando en torno a esa relación, porque muchas veces se ha como enmarcado más un género que otro, entonces también es un poco aterrizar esos géneros a lo cotidiano, a la ciudad, a la calle, a la ruralidad, a todos esos espacios insólitos que hacen parte de nuestra cotidianidad. Y bueno, estamos acá dentro de la Escuela de Literatura, pues tenemos las franjas, las tres franjas etarias, tenemos una franja infantil, tenemos una franja juvenil, adolescente y otra de adultos, entonces la idea que tenemos es la de poder comenzar a generar ese debate alrededor de los diferentes géneros, también por supuesto como les venía diciendo anteriormente, escuchando los argumentos de las personas que hacen, que escriben, que fomentan ese tipo de géneros. Yo estoy acá hoy en posición de defender la crónica literaria, pero bueno, tengo que decir en principio y de una manera que tampoco tenía pensado decirlo, y es que para mí la poesía está por acá. Bueno y de eso se trata un poco, cuando estábamos planeando, de hecho como en charlas, hablábamos un poco de los géneros que nos caracterizan a cada uno de los profes de la escuela, pues yo realmente mis acercamientos fueron inicialmente con la poesía y creo que yo vivo como muy enamorada de la poesía sin romantizarla, porque no la estoy romantizando, pero bueno, yo voy a estar hoy en defensa de la poesía y bueno, como lo dijo Giovanni, él nos va a estar defendiendo un poco esa crónica literaria, como más desde ahí y por otro lado también estaremos con Víctor, quien nos va a hablar un poco desde la narrativa, cada uno tiene como su gusto, pero lo que tú decías es muy cierto, es un poco bajar como de ese estatus en el que está la poesía. Y bueno, yo voy a iniciar hablando un poco de la poesía. La poesía, bueno, definirla ya es muy complicado, decía Cortázar que definirla es algo casi que imposible y creo yo también que eso es la poesía, hay un verso que dice, si no estoy mal es de Rimbaud, que dice, poesía eres tú, bueno y yo creo que eso realmente es la poesía, la poesía somos nosotros mismos, es la vida en sí misma y en esa medida pues no podemos limitar solamente a la poesía en el poema, no se queda ahí solamente. Dicen Giovanni, no sé, tú qué opinas, a ver ahí, que la poesía fue esa primera apreciación literaria en los tiempos de la vida o del ser humano, en la existencia del ser humano y si vamos a la historia, uno diría que sí, porque las primeras obras literarias se empezaron a escribir en versos, Homero, cierto, entonces la divina comedia, textos como esos están escritos en versos, entonces tú qué opinas de eso, de pensarse que la poesía fue ese primer género literario, esos acercamientos a la literatura. Quisiera no estar de acuerdo, pero sería un sacrilegio, la poesía naturalmente pues digamos que comienza a fomentarse a partir de lo que eran las tradiciones orales, esas grandes épicas en donde estamos contando las enormes hazañas de diferentes personajes, por lo menos en la antigüedad, recién mencionabas como por ejemplo la odisea, en donde es muy difícil no idealizar y en la medida en la que vamos idealizando, pues también se va volviendo algo que es absolutamente lírico. Estoy completamente de acuerdo cuando mencionas y cuando dices puntualmente que la poesía es ese espacio digamos en donde cabe absolutamente todo y creo que de entrada vamos manteniendo ya una distancia para con la poesía, la poesía es una cosa absolutamente, o sea a la que yo le tengo muchísimo respeto, porque la manera que tiene de poder entrar a recrear la realidad, a construir la realidad, es una manera absolutamente estética, está muy emparentada prácticamente con la pintura y acá comenzamos con los cruces de lenguajes, porque la literatura al ser un arte por supuesto tiene mucho que ver con el cine, con el teatro. Y de hecho yo creo que una de las preguntas más difíciles de contestar, aparte de qué es la literatura, la poesía, también el arte, yo creo que eso no se puede… hay unos acercamientos, unos conceptos que se acercan, pero indudablemente como que no se puede limitar. Bueno, cuando tú dices que la poesía está como allá arriba, bueno, realmente antes de pasar a eso, de hablar un poco de esa poesía que está con nosotros en la cotidianidad, en las calles, esos poetas que hablan pues desde la cotidianidad de las cosas que pasan y que es una poesía con un lenguaje muy al alcance de todos también, porque ya ahora, bueno, pero ya voy para allá. Quería mencionar algo y es que hay una diferencia o se han basado como en hacer una diferencia entre la poesía y el poema, ¿no? Entonces creo… y creo que son cosas distintas, porque si vamos, la poesía es contemplar un paisaje que puede ser un paisaje bello, un paisaje que… dependiendo del concepto de belleza que tengamos cada uno, pero es esa contemplación a la vida misma o esa sensibilidad humana que tenemos nosotros, pero por el otro lado está el poema, que el poema ya es la composición, esa unión de esas palabras y decía Marcel Proust, que es un crítico francés, que la poesía en el ámbito literario es la escritura en sí misma y creo que yo amé la poesía porque siento que la poesía está viva, porque las palabras se sienten y si tú no sientes eso, no sientes la poesía, creo que es el mayor enfoque o por eso es que me gusta tanto la poesía y es porque son las palabras vivas. Bueno, tú lees una novela y logras imaginarte los personajes, cómo viven, su cotidianidad, bueno, y haces como un dibujo mental o una imagen de esos personajes, pero la poesía yo siento que cada palabra pasa por el interior, por esa individualidad y por ese acto íntimo, entonces siento yo que es eso. Por otro lado decía Juan Gelman, que es un escritor argentino, que la poesía es ese sonido en la oreja que te lleva a escribir y es que indudablemente hay poetas que no se sabe qué sería la vida de ellos sin poder escribir poesía, es como algo que te ahoga y que está ahí como que debe salir, esa agualabra o ese río de palabras que están vivas y que de alguna manera pues salen. Y por otro lado, la poesía también es una lucha social, sobre todo acá en nuestro continente latinoamericano, que es un continente en proceso, en constantes cambios, pues siempre como que está ese sentir colectivo que nos une como latinoamericanos y es un poco hacia lo social, esas cosas que pasan y que no podemos, ahí sí como decía María Mercedes Carranza, un dolor de patria, que es inevitable y que tenemos que pues de alguna manera como sacar. Y ahí voy, que al punto de que la poesía ahorita actualmente se está escribiendo casi que en prosa, decía Roberto Bolaño que la poesía, la mejor poesía contemporánea debería escribirse en prosa y no sé tú qué pienses. Bueno, fíjate que estabas tocando un tema que me parece muy particular alrededor de la poesía y es que mucha gente cree que escribir un poema o ejercer la labor poética tiene que ver con romantizar, entonces, oh, tu cabello que parece fuego, querida Daniela y ya, se genera una metáfora y hasta ahí llega, pero la poesía, como toda la literatura, es absolutamente multitemática. Ahora bien, podemos, Gabriel García Márquez decía que 100 años de soledad era un vallenato de 300 páginas y nosotros decimos, bueno, ¿cuánto tiempo te demoraste Gabriel García Márquez en escribir Cineados de Soledad? No, yo me demoré dos, tres años, qué sé yo, y ¿cuánto tiempo te demoraste Juan Gelman en escribir ese poema sobre aquel joven desaparecido en la dictadura argentina? Me demoré cinco, seis, siete años. A mí una vez, un amigo me dijo algo muy particular y me dijo, un poeta, y en el buen sentido entiéndanlo, un poeta es un novelista con pereza. ¿Qué quiere decir? Para tú escribir un poema puedes pasar tu vida entera porque estás en ese río de las palabras que mencionabas Daniela, es la palabra exacta, la palabra justa y no la palabra más sonora y la más linda y la más bonita y la que más pueda generar de pronto como un sentido barroco, sino es la palabra exacta, la palabra que son mil palabras. Exactamente y muy bien, muchas gracias por mencionar eso porque sí, mira que mi primera experiencia sobre todo cuando a mí me gusta contagiar a los otros y a las otras personas que se me acercan a mi vida y a mi alrededor de poesía porque siento que es necesaria compartirla como una forma de vivir sin darle algún uso a la poesía, pero la primera impresión sobre todo de los niños pero de las personas mayores también es que la poesía es para, sirve, alguna vez un niño me dijo es que la poesía sirve para enamorar o la poesía sólo habla de amor y ahí es cuando yo dije necesito llevarles o darles más de leer porque como tú decías, la poesía actualmente es testimonial, habla de muchas cosas, argumenta, expone, expresa sentimientos, ideas, entonces en ese sentido pues la poesía no solamente usa un lenguaje romántico, no, sino que hablamos y de hecho las palabras como tú decías no son las más elevadas sino son palabras justas, palabras que como tú dices llevan una fuerza increíble como es la palabra patria, entonces todo esto pues es una carga de significados y que la poesía está en nuestro alrededor, camina con nosotros de cierta manera y bueno, ahora que tú mencionabas también un poco eso de que la poesía está con nosotros en todas partes y nos habita, quiero leer un pequeño fragmento de Alejandra Pizarnik, una poeta argentina bellísima. Discúlpame que te interrumpa, la poesía sirve para morir y eso es el ejemplo de Alejandra Pizarnik. Y de otra poeta que tengo también aquí, una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo, la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos, creo yo que ahí es la imagen poética que habita la poesía en sí misma que si bien la poesía es la unión de muchas imágenes poéticas que han pasado por nuestra mente, pues también es ese ritmo, esa sonoridad de las palabras, entonces bueno, Alejandra Pizarnik decía pulverizar, es decir, observar muy bien nuestro alrededor y de allí surge esa poética, desde acá menciona una alcantarilla y desde una alcantarilla puede ser una visión de mundo, desde lo más nefasto del mundo mismo puede estar la poesía más bella realmente. Y fíjate que por ejemplo también es una metáfora que se puede ajustar incluso siendo unos versos tan absolutamente dolorosos, incluso trágicos, se puede ajustar también de una manera al amor estrictamente, entonces con eso que quiero decir, cuando uno está enamorado y está mirando a su amante de frente, lo que uno está haciendo es pulverizándose la mirada justamente, porque la belleza es eso y porque cada quien tiene un sentido diferente de la belleza, la poesía sin duda es el lenguaje más elevado dentro de la literatura porque está en la posibilidad digamos de deconstruir lo que pasamos como cotidiano, incluso de fomentar diferentes símbolos. Exactamente, bueno muchas gracias Giovanni por esa intervención, voy a hacer una pausa para leer los comentarios de las personas que pues nos han escrito, bueno un saludo muy especial para Andrea García de la Torre y a Gabriela Suárez que nos dicen que buen trabajo, un saludo para Hernández Coni que nos dice un saludo especial pero además nos pone un comentario que dice la poesía es muy importante tanto en la infancia como en los adultos, transmite y genera gusto en la literatura. Bueno William nos dice hola buena noche para todos que bien por estos espacios que nos dan posibilidad de compartir con todos estos muchachos un fuerte abrazo para todos y bueno nos saludan buenas noches para todas las personas que nos ven bienvenidos pues a este espacio por favor dejen sus comentarios acerca de bueno si han leído poesía cuál fue ese primer poema cómo han sido sus acercamientos a la poesía iniciamos esta velada esta noche de Mosquerarte de Viernes Cultural hablando de poesía y bueno creo yo que somos muy afortunados de tener la poesía en nuestra vida bueno y voy a leer creo que este poema lo leí cuando estaba precisamente acá en la biblioteca pública San Juan Bosco y me llegó como en el momento preciso y es este poema que se titula Arts Poética de Rafael Cadenas que es un escritor un poeta venezolano entonces dice así que cada palabra lleve lo que dice que sea como el temblor el temblor que la sostiene que se mantenga como un latido no he de profenir adornada falsedad ni poner tinta dudosa ni añadir brillos a lo que es esto me obliga a oírme pero estamos aquí para decir verdad seamos reales quiero esas actitudes aterradoras tiemblo tiemblo cuando creo que me falsifico debo llevar en mi peso mis palabras me poseen tanto como yo a ellas si no veo bien dime tú tú que me conoces mi mentira señálame la impostura restriégame la estafa te lo agradeceré en serio enloquezco por corresponderme sé mi ojo espérame en la noche y divízame escrútame sacúdeme y creo yo que los primeros versos de este poema son la poesía en sí misma que es esa palabra viva que trasciende que cuando yo leí estos primeros versos que dice que cada palabra lleve lo que dice que sea como el temblor que la sostiene que se mantenga como un latido es eso la palabra viva son imágenes se trabaja a partir de la imagen es decir es como si estuviéramos frente a una fotografía entonces una invitación en sus casas ustedes que están ahora pueden agarrar el álbum familiar y comenzar a pasar fotografías y se van a dar cuenta que incluso sin que el fotógrafo o la fotógrafa fuera lo suficientemente profesional al sacar una foto se están captando determinados momentos de la cotidianidad que son poéticos y no sólo por la afiliación que tienen para con la memoria sino porque son espacios en los que justamente se permite la interpretación se permite la construcción de la imagen acá tenemos digamos imágenes muy concretas y vuelvo sobre la imagen de la verdadera rebelión consiste en quedarse mirando una rosa hasta pulverizarse los ojos más o menos por ahí es una imagen absolutamente dolorosa y por lo dolorosa tiende a ser bello entonces tenemos también que bajarnos un poco de aquella nube que dice que la poesía sólo maneja digamos los temas más bellos y hermosos y apela digamos a eso que es apreciable cuando también apela a lo despreciable tú hablabas de Rimbaud por ejemplo entonces también está por ejemplo Baudelaire otro simbolista francés que poemas absolutamente dolorosos polvorientos suicidas también exactamente si realmente en la poesía se expresan muchas muchas cosas y es esa palabra viva que trasciende y que cada palabra genera como algo en nuestra individualidad y en nuestra colectividad aquí también quiero leer un poema de Juan Gelman que realmente es un poeta argentino maravilloso vivió el exilio en carne propia y lo manifestó en su poesía porque no había otra forma de casi que testimoniar lo que estaba ocurriendo entre tantos oficios ejerzo este que no es mío como un amo implacable me obliga a trabajar de día de noche con dolor con amor bajo la lluvia en la catástrofe cuando se abren los brazos de la ternura o del alma cuando la enfermedad hunde las manos a este oficio me obligan los dolores ajenos las lágrimas los pañuelos saludadores las promesas en medio del otoño o del fuego los besos del encuentro los besos del adiós todo me obliga a trabajar con las palabras con la sangre nunca fui el dueño de mis cenizas mis versos rostros oscuros los que escriben como tirar contra la muerte entonces es como la labor de ser poeta que llega como algo que es inevitable hacerlo que es casi como un ejercicio de bien social de pensar en colectivo en pensarse en los otros y en las otras ese dolor que nos penetra que nos invade como seres humanos creo yo tiene mucho que ver también como con la consolidación de un imaginario en común la poesía o algunos poemas interpelan con demasiada radicalidad algunos sentimientos entonces es natural que por ahí si de pronto tú no viviste un exilio hayan cosas que te parezcan un poco enmarañadas pero también es cierto que si lo viviste vas a sentir como esas palabras fluyen y es como si se convirtieran en tu sangre digo eso de una mañana mediocre intentando hacer poesía pero por favor bueno yo creo que eso es difícil yo creo que el poeta es muy humilde nunca se va a decir que es poeta total entonces decirse o pensarse como poeta de hecho el mismo escritor no decía o sea yo siento que los escritores en ese sentido son como muy humildes bueno y para evidenciar porque yo creo que una forma de hablar de poesía o no se puede hablar de poesía sin leer poesía y sin sentir la poesía entonces en esta cuarentena justo me llegó a mis manos Yoconda Beli que es una poeta de Nicaragua y creo yo que esta mujer ha sido quien me ha acompañado en esta cuarentena y ha sido bellísimo descubrirla porque ahí sí como decía en la poesía latinoamericana me siento muy identificada entonces me gusta mucho leer poesía latinoamericana y bueno para demostrarles a ustedes en esta noche de que necesitamos leer poesía y contagiar a otros y otras de poesía voy a leer un poema muy especial que me llegó como no sé como caído en el cielo a estos momentos de cuarentena Perdóname que te interrumpa porque la poesía además tiene esa virtud tú no llegas a la poesía ya llega a ti los poemas llegan a ti ahí va discúlpame si es cierto los poemas llegan a uno no sé este es un poemario que se llama Línea de Fuego de Yoconda Belli fue publicado en 1978 por la Casa de las Américas este poema se llama necesitamos aire para respirar todos pedimos aire aire para reír y suspirar aire para que nuestras palabras no se estrellen en murallas construidas a punta de muerte es por el aire por lo que cantamos poetas músicos habladores nuestro pueblo está sediento de aire se está ahogando nuestro pueblo en el olor fétido de la carroña es aire lo que se respira en el subsuelo allí donde se esconde el verbo nuevo es aire lo que se respira en las montañas a pesar de los gritos es aire lo que se respira es aire todos estamos oliendo subreticientemente y a escondidas un aire limpio entonces siento yo que o sea no sé en estos momentos todos necesitamos aire porque hay un verso acá que dice para que las palabras no se estrellen en murallas son nuestra casa entonces bueno creo que ahí si como tú decías la poesía llega a uno y llega de la mejor manera ajustadísimo la poesía también incluso nos pueden tildar de locos la poesía también puede llegar a ser el silencio como vamos a narrar el silencio cual es la manera de poder versificar el silencio sin caer en el lugar común de quedarnos callados en silencio el pueblo está sediento el pueblo está sediento de aire absolutamente asfixiado un verso bellísimo y bueno ya como para ir terminando el tema o no el tema sino para hablar un poco de poesía y terminar la poesía leyendo a Yoconda Belli también y a otras poetas latinoamericanas como María Mercedes Carranza que es colombiana siento yo hasta la misma Violeta Parra que fue cantautora también poeta y música también bueno veo yo que estas mujeres y los poetas también dejan casi que su vida en cada poema acá hay un poema que dice dejo una huelga de manos de pies entonces siento yo que cada persona cada escritor de poesía deja parte de su ser ahí en esos poemas que como decía Yoconda Belli son esos hijos que uno quiere presentar y que otros poetas los lean bueno entonces ya para ir terminando vamos a darle un poco pues voy a darles paso a que ustedes escuchen una reflexión de un poeta facatativeño Jorge Walbuena quien a partir de su labor como escritor como poeta como gestor cultural nos habla un poco de si realmente existe una pugna o por lo contrario se complementan bueno desde su punto de vista él nos da como esa reflexión o esa participación que él considera como su trabajo desde poeta entonces bueno los dejo con el video de Jorge Walbuena a los integrantes de la Escuela de Literatura de Mosquera a su maestra Daniela Garciera Torre agradecer por esta valiosa invitación mi nombre es Jorge Walbuena soy escritor he escrito cuento y poesía así como ensayos y algunos artículos de investigación hablar de estos dos géneros en particular tanto la narrativa como la poesía implica también remontarse un poco a cómo han sido tratados y reconocidos a lo largo del tiempo si bien el inicio de nuestra historia literaria de nuestra historia estética en Occidente determina que se escribiera la memoria se escribieran los testimonios y aquellos fragmentos del tiempo y la forma como eran interpretados por las sociedades primarias con poesía es así como encontramos libros los primeros de los que tenemos alguna mención como la Iliada la Odisea el Gilgamesh que son obras que fueron escritas en verso era una lírica que también es conocida como como épica también como una epopeya que trata de establecer de contar historias y testimonios a partir del canto por esa razón estos textos están divididos en un conjunto de cantos canto 1 canto 2 canto 3 y asimismo van relacionando por medio de esa musicalidad de esa armonía que generan las palabras va determinando lo que lo que va sucediendo esto con el fin de que se grabaran mucho mejor en las personas que iban de un lugar a otro y pues no llevaban el texto escrito como lo tenemos ahora sino llevaban la oralidad y en esa medida se iban contando de un pueblo a otro de generación en generación se iban narrando estas historias pero se grababan en la memoria como canciones como cantos este esta voz lírica permitía pues una mejor recordación de tanto de la musicalidad de las palabras como de los fenómenos que se estaban narrando de manera que empezamos a narrar las historias de forma lírica la épica fue en un inicio de musical armoniosa y bueno ya después fuimos encontrando otra serie de textos pero la intención seguía siendo la misma retratar esas interpretaciones esos mundos posibles esos imaginarios culturales detallar una época una motividad y nos encontramos también más adelante con Dante Alighieri la divina comedia que también tiene estas mismas circunstancias esos compendios de versos que van contando y van narrando nuestra tradición inicial entonces se remonta a narrarnos con musicalidad con cantos y eso precisamente es un eco que encontramos hasta el día de hoy que ha sido pues un poco trastocado por la aparición de algunas tecnologías con la aparición de la imprenta cuando ya las personas pueden tener más volúmenes impresos ya los textos van cambiando también influye eso pues en la forma como se escribe como se cuenta como se narra ya no se habla pues de los juglares que van de un lugar a otro contando ya pasa el juglar a ser parte específicamente de la música del instrumento y bueno actualmente nos encontramos con este fenómeno que es la la narrativa y por otro lado la poesía casi como un asunto editorial en el presente las editoriales han determinado mucho cómo se acercan estos textos al público y cómo son leídos pero esto no es tan visible en el campo cultural en el uso en la pragmática de estos lenguajes que determinan algo distinto la poesía es testimonial la poesía también argumenta la poesía también cuenta solo que la poesía pues tiene una una condición estética que viene dada por la por la por la musicalidad por la armonía y de quizá por la por la imagen que se recrea en estos textos sin embargo las novelas pues también tienen muchísimo de musicalidad de forma poética lírica y por esta razón pues es muy difícil ya diferenciar hasta donde hay poesía hasta donde hay narrativa creo que los dos géneros se alimentan mutuamente los dos géneros tienen unos vasos comunicantes leer cien años de soledad es leer un poema extenso está lleno de imágenes poéticas por todas partes pero también es un compendio que narra la memoria de un pueblo que narra la condición humana y pues se sirve de la poesía así como la poesía que encontramos las nuevas publicaciones tiene la prosa tiene los testimonios juega con la ficción ya la poesía tiende a ser ficcional tiende a cambiar las los sujetos gramaticales también entonces hay muchas apuestas tanto en la narrativa como en la poesía que se circunscriben entre el uso particular de las elipsis de los ritmos poéticos líricos y hay unos intercambios que determinan ello por ejemplo leer una minificción en la actualidad pues también contiene un grado de asombro que viene adotado precisamente también por la poesía por lo que es esa brevedad y concisión del lenguaje por encontrar las palabras precisas y hallar en ello un efecto de asombro con esa brevedad que se logra creo que ahora bien la forma de lectura también ha variado ahora tenemos dispositivos tenemos otras formas ahora tenemos ya más cerca los documentales tenemos una serie de ayudas y de símbolos narrativos alrededor que también cambian estas maneras de contar y de narrar pero creo que en conclusión desde mi punto de vista estos dos géneros son uno solo tanto la narrativa se sirve de la poesía para lograr esa musicalidad esa fuerza del esplendor de las imágenes con que escriben como la poesía también logra esa sutileza del lenguaje y ese manejo sencillo y cotidiano que brinda también la construcción de una voz poética de una tonalidad por medio de las herramientas narrativas bueno y ustedes escucharon ahí la reflexión de Jorge Balbuena quien nos habla un poco que estas la narrativa y la poética pues se complementan entonces en este sentido voy a darle el paso a nuestro compañero maestro de la escuela de literatura a Víctor Mejía quien nos hablará sobre la narrativa Víctor Alejandra ¿cómo les ha ido? Hola Víctor no te escuchamos ¿me escuchan? espérenme yo miro aquí está todo bien no sé por qué no me escuchan hola hola ¿ya? ¿me escuchan? ahí te escuchamos perfectamente y vemos tu maravilloso gato es parte de la escenificación ¿verdad? sí siempre me acompaña le encanta figurar en todas en todas las y él sabe lo que está pasando que es lo peor sí los gatos son poetas es un gato poeta sí estaba escuchándolos atentamente y tengo dos textos que perdón que nos van a servir para la comparación digamos este es un texto que estoy sacando del libro música lenta de Nelson Romero Guzmán poeta que fue premio nacional de poesía ya hace unos años es un poeta de Neiva una persona super querida no sé si Alejandra lo ha escuchado podríamos decir que es de la nueva generación de poetas aunque él no es tan joven como para decir nueva generación le voy a poner el libro si lo pueden conseguir se los recomiendo a ojo cerrado y lo que decía Alejandra del tema de que la poesía ya no es como con ritmo y con ese sino que ahorita también se utiliza mucho la prosa en los poetas les voy a leer un fragmento solamente del inicio se llama las plagas dice así esta mañana me levanté temprano a escribir acompañado de mi séquito de palabras algunas estaban panza arriba tuve miedo especialmente de una palabra dando gotes en el lecho y supuse que era el insecto de Kafka y ese maldito insecto me rayó todo el cuerpo con sus patas sin saberlo nos vimos enfrentados en franca lucha entonces me acordé de la fórmula del insecticida literario que preparé a lo largo de mis años de lecturas pero era imposible matar al insecto de Kafka ningún veneno ha podido hasta que finalmente pude y no les diré cómo lo maté no importa solo que no volvió a resollar en la luz pero me quedé con las heridas de la escritura de sus patas en mi cuerpo sin saberlo mis brazos y mis piernas se multiplicaron en páginas y páginas de la metamorfosis bueno esto es poesía ¿no? vamos a tratar el mismo tema y me voy a permitir leerles el primer párrafo de una de mis novelas favoritas perdón Víctor el que leíste ¿de quién es? Nelson Romero Guzmán listo el libro se llama Música Lenta y fue premio nacional de poesía hace algunos años hace poco pues se ganó un premio súper importante de poesía Nelson ahí para que lo tengas chuleado yo te lo voy a prestar Alejandra para que lo tengas pero con carácter de evolutivo ¿no? ok es importante aclararlo bueno entonces eso es poesía ahorita vamos a escuchar narrativa una mañana tras un sueño intranquilo Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruo insecto estaba echado de espalda sobre un duro caparazón y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro surcado por curvadas callosidades sobre él que casi no se apuntaba la colcha que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo numerosas patas penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas se agitaban sin concierto es el primer párrafo de la metamorfosis que es la novela cumbre de Kafka y el otro texto es una interpretación poética que hace Nelson Romero en donde hace una metáfora de esta escena clásica de la novela de Kafka entonces ahí vemos un poco esa comparación que yo no se puede decir que es una comparación pero es una forma de abordar el tema de diferente forma como lo aborda el poeta y como lo aborda el narrador la poesía dice nuestro maestro Isabelas Peña que yo lo llamo el grandfather de la literatura colombiana y se pone muy bravo cuando le digo eso por supuesto dice que la poesía está en una línea muy alta que es una línea elevada porque está entre la literatura y la filosofía es un género que aterriza las ideas utilizando esas armas de la literatura entonces por supuesto llegar a esos niveles de estatura de la poesía para los que somos narradores por lo menos intentamos serlos es bien complicado alguna vez también le voy a decir a Isaías Peña que a algunos nos pasa que en la adolescencia nos matan el poeta y nunca más lo volvemos a recuperar entonces nos toca dedicarnos a la narrativa que es lo más fácil parece que a Alejandra no le mataron el poeta afortunadamente él lo tiene vivito y eso es muy bueno y muy significativo también creo que Daniela se proyecta como una gran poeta por supuesto aquí todos lo sabemos y seguramente cuando tengas tu libro aquí hoy todos te lo vamos a comprar gracias hay que apresurarse con eso también Alejandra Víctor bueno alguna vez hablamos de este tema de la pugna o de la o ese enfrentamiento si se quiere que hay entre poetas y narradores y hay ejemplos de lo contrario por ejemplo José Zuleta Ortiz premio nacional de cuento es el hijo de Stanislado Zuleta director del programa Libertad Bajo Palabra se mueve en los dos géneros como si fuera pez en el agua es decir él puede salir de escribir un cuento casi perfecto porque tiene unos cuentos increíbles me estoy acordando de varios libros de él por ejemplo Ladrón de Olvidos que fue el libro que ganó premio nacional de cuento tiene unos cuentos increíbles inolvidables y utiliza la narrativa de una forma magistral pero puede salirse de ahí y con esa misma claridad y con ese mismo talento desarrolla un poemario que también lo transporta a uno a otro mundo y si uno le pregunta a él con qué te va mejor con qué te sientes mejor para él no hay ninguna diferencia ni ninguna preferencia dice simplemente soy un escritor y algunas veces me sale poesía y otras veces me sale la narrativa hay una cosa clara en todo esto y esto se lo recalco yo mucho a mis alumnos y es una frase que yo ya no sé quién es la verdad que es escribir es reescribir la mayoría de los que están nuevos en este oficio piensan que ya se echan el primer borrador y ya es un cuento resulta que el primer borrador es un palo es un palo que está con dos o tres puntadas de un cincel y a eso toca echarle mucha artesanía para que le quede algo bonito y algo coherente y presentable entonces pero sí tengo una anécdota que si Alejandra me está escuchando nuestra invitada Alejandra García ella lo vivió también en un encuentro que hicimos de relata de la red de escritura cuando yo manejé la parte administrativa del programa nos pareciera que los alojamientos de los poetas y los alojamientos de los narradores eran diferentes era como si los poetas les voy a contar esta anécdota en un municipio que estuvimos no habían hoteles entonces nos alquilaron un convento de unas monjas por supuesto con muchas advertencias porque esto es una combinación pues muy peligrosa poetas con narradores en un convento y mientras los narradores estábamos echando cuentos en el restaurante del convento los poetas no aparecían por ningún lado yo me asusté yo me alarmé porque pues yo tenía la responsabilidad de que eso saliera bien y me fui a buscarlos y los encontré a todos en una celda en una celda en las habitaciones de las religiosas pues antiguamente llamaban celda es una habitación de no sé yo dos por dos tal vez y estaban todos ahí habían ocho poetas o tal vez más todos metidos en una celda de monjas ¿qué estaban haciendo? leyendo poesía algunos escribiendo versos entonces yo dije fíjense que aquí digamos el poeta los poetas se mueven en otro mundo pero tomo respeto para los poetas desde la perspectiva de un pobre narrador hay que respetarlos y les ponía el caso de José Soleta Ortiz porque él utiliza mucho la poesía en la narrativa y eso le da una musicalidad y le da una belleza a sus cuentos que difícilmente un narrador puro podría llegar a lograr Víctor o sea que cuál es tu posición frente a esta digamos que conversación en torno a los géneros literarios ¿defiendes a la narrativa o como decías piensas que se complementan y sobre todo en estos tiempos ¿no? Mira yo antes pensaba que si había una pugna y alguna vez lo pensé por mucho tiempo lo pensé pero en esta etapa de mi vida pienso que son complementarios y pienso que un género se puede alimentar del otro y pienso que uno como narrador tiene que leer poesía eso es claro eso es clave el hecho de que a mí me hayan matado el poeta en la adolescencia no sé de cuántos tiros lo mataron pero lo mataron no significa que uno no deba leer poesía el narrador debe leer poesía de manera permanente porque la poesía de alguna manera le da a uno una musicalidad que para mí la musicalidad es la clave de todo incluso la narrativa Giovanni que hace crónicas ahora y así uno está haciendo la crónica más mundana donde se enfrentan dos peleadores callejeros con picos de botella yo le he escuchado en los textos de Giovanni he leído algunas escenas de estas de calle que son difíciles a veces de narrar si uno no encuentra el ritmo de la poesía en esa narración esa escena puede quedar demasiado incomprensible para los otros porque Violeta siempre va a ser entonces yo sí pienso que la pugna puede que exista en algunos aspectos de comportamiento los temas que hablan los poetas en una reunión más personal pueden ser distintos a los del narrador o puede que coincidan el poeta por ejemplo va a ser una cosa horrible pero puede que sea un poco más chismoso que el narrador es decir más sensible entonces se va más al tema personal en cambio el narrador habla de cosas más mundanas incluso pero bueno podría contarles conversaciones que tuve la oportunidad por mi trabajo hace muchos años de tener con escritores muy reconocidos y al final con los narradores uno termina hablando de las mismas bobadas que habla con todos los amigos termina hablando de fútbol termina hablando de la película de moda termina hablando de los poesías es lo normal en cambio si uno se pone en un parche de poetas las conversaciones lo que decía Isaías son un poco más filosóficas los hermanos están en un devaneo diferente es un delirio pero no creo Alejandra no creo es un oficio respetable creo que uno como narrador debe leer mucha poesía y como poeta no debe leer narrativa la narrativa si lo termina matando a uno como poeta ese es como mi pensamiento en este momento esta no coincido plenamente en los ejercicios que yo he hecho para tanto con la narrativa como con la crónica cuando me bloqueo cuando no tengo nada absolutamente nada que decir recurro a la poesía y todo fluye todo se vuelve un torrente es increíble y creo yo que pues ahí está como esa fórmula que no hay ninguna receta ninguna forma fórmula para escribir poesía pero es como la forma en que se juntan y que logran trascender o tener esa fuerza como decía pues Víctor bueno hablando de poetas y de buenas poetas nosotros tenemos hoy un invitado muy especial que es Alejandra García Alejandra García tiene iba a decir un prontuario pero es una palabra muy fea tiene una hoja de vida increíble en el medio literario colombiano ha sido directora del nuevo centro del Caribe cuando trabajamos juntos en Relata es poeta es además cantante ahora ya nos contará un poco de eso y fíjense que ahorita que hablábamos de la lírica pues ella complementa esa parte musical de ella con su obra y tiene unas piezas increíbles muy bellas Alejandra ¿estás por ahí? Antes de darle paso a nuestra invitada vamos a hablar un poquito Víctor sobre la crónica literaria con Giovanni entonces bueno Giovanni ahora sí porque bueno hablamos de poesía con Víctor hablamos de narrativa pero aunque seguimos hablando de poesía pero bueno tú qué piensas de la crónica literaria además que Giovanni perdón yo estoy calentando y además que esto se merece una buena presentación porque Giovanni ya ha publicado algunos libros y además en su Facebook los invito a que los sigan no estoy haciendo propaganda pero o sea realmente para los que nos gusta es interesante escuchar este tipo de escritos que nos ofrece Giovanni que son muy de la cotidianidad que están en la calle pues que precisamente están con nosotros y bueno antes de darte paso perdón vamos a leer un comentario así que nos deja José Luis Rodríguez dice filosofos mi pez esto es más que un estudio es un arte poesía pura mi pez no pero muy bien acá Molín Rodríguez dice oh poesía aliento elixir secreto de las letras busconas que buscan no morir de la verdad bueno hay unos comentarios hay mucha gente que nos está viendo wow desde Argentina gracias por enseñarme siempre yo para ti sos más que un amigo y te escribe Julio Jerónimo bueno un saludo para Julio Jerónimo Poleri desde Mosquera bienvenido al municipio cuando vengas a Colombia por ahí están diciendo qué lindo ese gato les gustó el gato de Víctor Catherine Beltrán nos dice no he tenido la oportunidad de leer poesía qué autor me recomiendan bueno mujer yo te recomiendo empezar por poesía latinoamericana yo con Dabeli María Mercedes Carranza por supuesto colombianas Piedad Bonet una excelente poeta Alejandra Pizarnik Juan Helman bueno Pablo Neruda incluso puede que sea controvertido pero es un gran referente Gabriela Mistral también chilena y tiene unos poemas desgarrados bueno ahora sí te doy paso bueno antes que nada quiero que ustedes sepan que no en vano la crónica literaria ha quedado de últimas en esta presentación creo que de alguna manera todos estamos coincidiendo en que la poesía es ese lenguaje superior y que también está muy cercano a la filosofía como nos decía Víctor en la crónica pasa algo muy particular y es que es considerado incluso como un género menor es bastante peyorativo pero incluso tiene mucho sentido porque la gente cree que la crónica la crónica literaria parte directamente de lo noticioso y ahora vamos a tener una invitada desde Chile justamente que nos va a comentar algunas cosas muy particulares y me parece que el cronista siempre es la persona que llega tarde bueno que te parece porque tenemos a nuestra invitada esperando por favor Alejandra García Mogollón está con nosotros esta noche tiene una vasta experiencia en el campo de la literatura y por supuesto también escribe poesía hola Alejandra cómo estás bienvenida Alejandra buenas noches un placer tenerte a esta hora compartiendo todo con nosotros la palabra bueno muchísimas gracias no sé si ya me escuchan bien si te escuchamos si te escuchamos hoy te escuchamos Aleja cómo estás bueno feliz estoy muy contenta de esta casi tertulia en la que he podido estar con ustedes esta noche me encanta todo lo que he escuchado las intervenciones mejor dicho ha sido una noche muy bonita muchas gracias por la invitación bueno Aleja pues le estaba contando le estaba contando a nuestros oyentes a nuestras personas que nos están viendo acá por el facebook de la alcaldía le estaba contando un poco de tu trayectoria en el medio y que además como estamos hablando un poco de los géneros y principalmente se nos fue todo el carril para la poesía pues que tú eres poeta pero además de ser poeta eres cantante o sea eres música entonces yo no sé si mis compañeros están de acuerdo y me les robo un poco el protocolo para preguntarte cómo concilias esos dos oficios porque justamente como lo decía Tocaya Alejandra la poesía surgió y los cantos entonces cómo concilias todo eso cuando vas a componer una canción o la estás preparando y cuando estás en tu obra poética cómo influye ese eco musical en ese desarrollo de esos poemas pues Víctor claro que sí tiene todo que ver porque en el momento en que escribo pienso mucho precisamente en esa musicalidad que las palabras permiten llevar más allá del mensaje sino que el sonido se sienta el poder de lo que se quiere decir y como yo canto es arias música lírica pues entonces la fuerza que tiene la letra de las para mí son poesías también las letras que tienen las obras de de Bebby o de Mozart o cualquiera de estos compositores tiene una poesía muy fuerte en donde se conjugan en la ópera entonces no solamente es la fuerza de las palabras sino también de la voz del cuerpo del rostro de todo lo que conlleva cantar interpretar es una cosa para mí sublime al igual que el escribir poesía digamos que el cantar tiene el riesgo pues de que es en vivo ¿no? de que está ahí latente el temor de la equivocación o de transmitir lo que no se quiere transmitir pero pues en la poesía se puede uno dedicar mucho más tiempo a atrasar esa musicalidad a darle mucho más sentido entonces creo que es muy hermoso poder conjugar estas dos estas dos líneas del arte que afortunadamente pues he podido llevar de la mano poco a poco todavía tengo mucho por aprender bueno pues interactuemos un poco porque yo sé que Tutocaya y Giovanni tienen muchas preguntas también para ti Víctor hoy se confundió en mi nombre Daniela Daniela y siempre he tenido esa confusión con los dos nombres quién sabe qué habrá pasado ahí narrativamente hablando yo me las voy a pedir que me llamo Alejandra un hombre con mucho poder Daniela pues bueno Alejandra quería preguntarte porque estuve leyendo como los poemas que tú escribiste y quería preguntarte tú piensas que la poesía es un acto individual íntimo personal o es más bien colectivo yo creo que se construye desde la experiencia del poeta de la conexión con el mundo con el universo creo que sí es cierto que se necesita el espacio para poderlo desarrollar pero viene de todas esas experiencias de todo ese dolor de toda esa pasión que se siente por la vida e incluso hasta por la muerte porque ya lo decía en nuestro compañero ¿cómo es que se llama? ¿John? no Giovanni Giovanni pero casi hoy fue el día del cambio de los nombres pero trabajamos con tantos personajes haciendo literatura que es natural es natural absolutamente natural entonces creo que sí es muy importante todo lo que en el mundo del poeta se va conjugando a lo largo de su historia de su mapa personal que lo que construye a lo largo del verso es porque a sí mismo lo ha vivido o lo ha visto y lo ha podido leer en otros porque también hay que ver que no necesariamente se tiene que mirar todo el tiempo el ombligo como dice John Jairo Juniel sino también la capacidad de poder verlo en el otro es mucho más difícil pero también hermoso Muy bien Alejandra fíjate que en algunos de nuestros talleres por lo menos a mí me han preguntado jóvenes ¿en qué momento empiezo a ser poeta? ¿en qué momento empezaste tú a ser poeta? ¿en qué momento sentiste que fuiste tocada por la poesía? Va a sonar muy extraño pero no fue con poesía fue con teatro tenía más o menos 14 años cuando conocí a Alejandro Casona y su obra La Dama del Alba la leía tantas veces me parecía tan hermosamente escrita que yo desde allí empecé a escribir no obviamente no escribía teatro pero sí por la lectura del teatro sentí la fuerza de las palabras para llegar a la poesía aunque no sabía lo que era un poeta no tenía ni idea pero sí creo que reflexionando en el pasado creo que ese fue el momento bueno allá surgió allá surgió otro género ¿no? mira porque todos están emparentados teatro música literatura y dentro de la literatura poesía y narrativa yo creo que somos hermanos de la misma un poco de la misma sangre ¿no? incluso cuando hicimos el especial de cine y literatura yo me atrevía a decir algo que si un productor cinematográfico me escucha mejor dicho seguramente me invita a un debate yo pienso que el cine es un género menor de la literatura porque en la medida en que en la medida en que el cine también emparentado con el arte dramático cuenta una historia desde la óptica del director pero está se produce por medio de un guión cinematográfico que en muchas ocasiones deriva de una obra literaria y si bien no deriva de una obra literaria el guión cinematográfico como pieza es una pieza literaria entonces yo siento que el cine a pesar de todo el despliegue de producción y de tecnología que tiene es un género de la literatura un género tal vez menor de la literatura aunque ese tema pues nos abordaría otros dos especiales para mí es menor Aleja no sé si eso sea muy duro decir pero interesante como el hermano menor que está aprendiendo algo así algo así y de hecho también hace la reflexión de que las obras de García Márquez que han sido llevadas al cine no han sido muy exitosas porque parece que de cantar a través de un director esa cantidad de imágenes y de sensaciones que nos dejó el maestro Bravo pues difícilmente se puede lograr pero es un pensamiento también pues muy individual y hasta hasta un poco irrespetuoso ¿no? o incluso el guión es un género literario en sí mismo claro es un género literario lo que mencionas bueno Alejandra por aquí hay un comentario de Pablo Emilio Beltrán Bejarano primero te saluda y dice es que ocurre que la persona tiene un nombre pero tiene una cara de otro hay muchos Juan con cara de Pedro y María es con cara de Magdalena bueno y hasta el mismo Gabo lo dijo tiene que llamarse Esteban bueno Alejandra pues nos gustaría que nos leyeras algún poema bueno muchas gracias de verdad por la oportunidad de de compartir con ustedes algo de lo que Alejandra además estás estrenando el libro ¿no? pero infantil ay perfecto perfecto además ese es el tema de Daniela literatura infantil bueno también sería interesante que nos contaras un poco sobre este libro ahorita ahorita porque son experiencias muy bonitas y que tiene una relación íntima con la infancia con la muerte y con con la sobrehablando la angustia de no poder y tiene que ver con música también primero la prepetición que es el texto poético bueno esta poeta este tema me gusta mucho leerlo precisamente porque no hemos pasado este capítulo en nuestra historia de Colombia y cuando lo salimos a la luz pensé que había una una esperanza y que esto iba a ser parte pero con todo lo que estamos viviendo pues me duele decir que no pierde vida este poema se titula tejedoras de memoria y está dedicado a las madres que perdieron sus hijos adoptados como falsos positivos en el departamento de Sucre donde yo me crié y vivo acá tejedoras de la memoria las veo llegar sostenidas de vida con sus miedos tejidos sobre el lienzo en medio de la plaza exigen cielo montañas caminos bordados de recuerdos donde habitan sus hijos como puntos grises perdidos en la noche las bancas del parque las reciben sentadas las madres retoman el lienzo siguen el tejido de recuerdos con un dedo señalan el color del tejido de sus labios se escucha el nombre de su hijo respiran sollozan las verdades del silencio de voces con etiquetas falaces punto a punto retoman la labor en el lienzo quedan caminos dejados por sus hijos ellas unen sus manos con lazos de piedad cantan a ritmo de tambor la plegaria aglomeran palabras de regreso a la vida ellas lo saben son tiempos falsos de espera y de días que no vendrán sin la mancha de la verdad brisa y niebla ocultan los senderos de regreso reconstruyen los pasos invisibles de presencias abatidas por la impunidad huellas coloridas habitan los días de espera manta de silenciosos puntos arrancan suspiros humedecidos por el miedo y los de lamentos sonoros son trenzados en los dedos de madres huérfanas de hijos en la costa curvada por tierra y agua ellas lo saben son tiempos falsos tierra arada con trofeos en manos de los llamados héroes de ropas manchadas nadie las consuela ni el rostro inerte de sus hijos abatidos ni palabras amarradas con esperanzas son parte de las listas de numerosos cuerpos en las filas de la muerte ese poema lo leí y me llamó mucho la atención la palabra tejido además porque el tejido y todo lo que viene de la palabra es una palabra de tradición que viene como de generación en generación pero además como en todos los poemas que leí tuyos vi algo y es que es muy social es como ese dolor que hablábamos ahorita un poco y esa sensibilidad frente a lo humano no sé tú qué opinas no tiene unas imágenes muy muy precisas que no estaría tan seguro que hubiera una sola persona de este país que no pudiera comprenderlas la manera la manera la manera como fluye Alejandra es increíble la verdad que felicitaciones muchas gracias por compartirnos ese poema y justo en este momento en este momento específico los poemas llegan los momentos llegan en el momento adecuado nunca te llegan en el momento inadecuado algo así es increíble sí porque no podemos profundizar por estos canales en la situación que se está viviendo pero es absolutamente aterrador bueno chicos pues me dice por acá nuestro coordinador de la escuela que como se nos ha ido el tiempo de una manera supremamente rápida y estamos muy entretenidos y tenemos también otros temas que tratar pues yo quiero que le hagamos como unas preguntas sí antes de eso quería comentar sobre lo del libro de infantil sí por favor pues que para entonces de irnos se llama el canto de la aurora para que antes de que se corte el tiempo mío el canto de la aurora es una historia que rescata una tradición religiosa de aquí de Sucre sobre todo acá de Corozal entonces yo pues fue inspirado en mi hermana cuando ella era pequeña la que sigue inmediatamente a mí cuando ella era pequeña porque ella era muy emocionada con salir en la madrugada aquí le llaman la aurora recorrer todo el pueblo rezando el rosario cantando no sé qué lo que más me llamaba la atención no era el tema del rosario sino cómo todo el pueblo se unía al parque llegar al parque cantar comer chocolate o o o o arepa de huevo y avena y lo que fue a las 4 y 5 de la mañana y que una niña tan pequeña tuve esa ilusión de cantar de aprenderse las oraciones de recorrer todo el pueblo y por eso se llama el canto en la aurora porque es una niña que le teme a cantar y que supera sus miedos gracias a la fantasía de un pajarito que finalmente termina siendo la maestra de música que muere y acepta su muerte entonces este libro fue gracias a la corporación universitaria del caribe secar a la editorial de la corporación a quien le agradezco muchísimo por haberme permitido publicar este este cuento con ilustraciones de julio alejandro verbelana churi maravilloso que se los voy a hacer llegar para que lo puedan observar es super lindo lo puedan compartir es un libro digital entonces lo pueden compartir y de libre divulgación perfecto yo tengo una pregunta y perdóname que le robo es que cuando tú estabas haciendo el doctorado era toda una aventura estaba pensando en dos cosas primero que que los poetas tienen como un mito de que siempre van a estar en la pobreza y todo eso y de hecho conozco algunos que se sienten cómodos en ese círculo pero tú eres una tú tienes una vida muy particular porque lograste un doctorado que todos sabemos que no es nada fácil lograrlo en Colombia por los costos y por todo lo que eso conlleva y yo me acuerdo de las aventuras de Alejandra ella se iba ella lo hizo en Venezuela hizo un doctorado y actualmente está trabajando tú eres ya directora del programa ¿verdad? en SECAR en SECAR sí me gustaría que contaras un poco de las anécdotas ya eres jefe del departamento y en esas líneas académicas cuéntanos un poco cómo era la aventura tuya para las clases porque a mí eso me parecía tan simpático yo decía ¿cuántos de nosotros no aspiramos al doctorado y siempre nos encontramos con una que otra barrera para no hacerlo? y a mí me parecía más que chistoso me parecía la tenacidad tuya para tener que hacer todo eso cuéntanos un poco cómo era la ruta tuya para llegar a Venezuela devolverte nuevamente porque eso me parece bonito que quede en la mente de los que nos están viendo porque es una muestra de tenacidad y de que las cosas se pueden lograr cuando uno las quiere de verdad ay muchas gracias en serio sí digamos que bueno en ese momento trabajaba con el ministerio y tenía pues unas responsabilidades que cumplir pero yo le hacía campito una vez al mes me iba una semana para Venezuela y como estamos en Sucre hasta La Guajira pues son más o menos como 12 horas 13 horas y de ahí hasta Maracaibo eran otras 5 o 6 pero no por la lejanía sino porque pasábamos entre 8 a 12 retenes de la Guardia Venezolana yo no sé yo voy a decir cosas muy locas pero pasaron en serio pues yo estudié el doctorado con mi mamá también esa es otra cosa bonita poder estudiar el doctorado con mi mamá mi mamá se graduó primero que yo pero fue muy hermoso poder viajar con ella nos teníamos que cambiar en la primera vez fue muy chistoso porque uno va a cambiar pesos por bolívares y le entregan a uno como una paca de basura llena de papeles es como es como jugando a tío rico es una cosa muy loca y saber que eso se iba en menos de nada y llegar a a la frontera y que te revisen absolutamente todo una y otra y otra y otra vez pero cuando tú llegas ya es el paso entre los dos países que es como esta línea en Paraguachón hay un problema y es que si tú quieres pasar rápido tienes que pagar bueno en ese momento tenías que pagar y a los compañeros de mi mamá que eran señoras también y a mi mamá les daba mucho miedo y yo ay no eso preste la plata que yo me entiendo con esos tipos no se preocupe y yo me conseguía el que pagaba ya el sello de la visa y así lo metía por debajo me conseguía el que pagaba el sello del carro para que pasáramos por otro lado o sea yo le pagaba a todo el mundo para salir rapidito porque las primeras veces eran muchísimas horas de viaje y así nos ahorrábamos como unas dos horas lo más doloroso fue cuando ya llegamos la primera vez que yo llegué a Venezuela es la escasez la gente con ganas de salir adelante pero el dolor de la misma población tener que comer lo que querían y cuando querían las enormes filas yo trataba de tomar fotografías pero pues siempre habían encapuchados con fusiles y demás en las calles entonces era bastante difícil porque también pues escribo algo de crónica entonces quería hacerlo pero pues hasta que no saliera el título decía no puedo escribir nada y digamos que el llegar ya a la universidad esa calidez humana de todos los profesores de la misma universidad fue una cosa absolutamente hermosa ver cómo todo esto para ellos era como un renacer en tenernos a nosotros allá en las clases era para ellos un renacer entonces nos daban muchas ganas de volver hasta cuando ya el gobierno venezolano cerró la frontera ya no pudimos volver pero finalmente ¿cómo lograste terminar los estudios? ¿cómo fue ese proceso? bueno el último di tú como los dos últimos semestres fue que ya no pudimos entrar fueron tres años y medio de estudio y más o menos el último año fue que no pudimos entrar a Venezuela entonces ya desde la virtualidad pues yo ya tenía la tesis casi lista entonces no había muchos niños y era como la presentación de la tesis y demás pero el resto sí fue presencial y muchos hoy en día todavía estudian pero virtual claro bueno lejita y ¿cómo fue ahora tu regreso a Relata? primero nosotros nos conocimos en Relata cuando hacíamos como coordinadores cada uno del nodo tú coordinabas Caribe yo coordinaba Centro luego tuviste una etapa larga en la cual te retiraste de la red y ahora regresaste ¿cómo sientes que está la red? para los que nos están escuchando la red de escritura creativa Relata es una red de escritura creada por el Ministerio de Cultura y voy a decir algo que va a sonar un poco duro tuvo tiempos mejores en el tema de presupuesto y todo y ahora pues asocia 62 talleres en todo el país dentro de dentro de esos talleres estaba un taller muy cercano de Mosquera que es un taller del Biblioparque de Marqués de San Jorge de Punza Punza para contar y en el Caribe Aleja estuvo un tiempo en Relata se retiró ¿cómo fue tu regreso ahora Alejandra? bueno pues yo tenía mi trabajo yo me fui para Bogotá y tal no sé qué cuando regresé yo regresé a trabajar en la Corporación Universitaria del Caribe SACAR normal como docente de tiempo completo y volví pues a contactarme con el director que pues yo había tenido durante muchos años como pupilo en el taller como parte del grupo de participantes y él se convirtió en el director que fue Libardo Caravaggio y el primer año que fue en el 2019 que entró pues con el apoyo de la corporación pues por gestiones que se hicieron él me dice este año no Alejandra yo no puedo más porque pues él tiene tres hijos ya lo nombraron en el estado entonces le tocaba viajar al municipio y que él no quería que se perdiera el taller y yo le dije pero usted ¿a quién va a dejar? pues a usted y yo ay otra vez pues bueno pues yo feliz porque yo amo mucho Relata yo aprendí yo crecí con ustedes de una manera absolutamente impresionante para mí eso fue como otra carrera haber estado ocho años en Relata fue una cosa maravillosa entonces este año yo regreso y sí hay cambios bastante pronunciados en la red me gustó mucho escuchar hoy a la ministra como habló de Relata creo que es la primera vez que escucho a una ministra sentirse tan orgullosa de Relata pero como lo decías en el presupuesto no está tan evidenciado me imagino que por la misma crisis económica que tenemos sí, no se refleja por la misma crisis económica que tengamos no sé por qué pero antes eran dos visitas de escritores al año habían muchas más posibilidades los encuentros de Relata creo que todas esas cosas como que fueron fueron cancha que se fue ganando durante un tiempo y ahora pues está como con lo mínimo y ver que sale hoy el concurso nacional de escritura me evoca cuando estuvimos en el concurso nacional de Cuento RCN claro que fue un proceso maravilloso también en el que estuvimos y que fuimos jurados del concurso que trabajamos con los docentes que fue maravillosa esa experiencia pero que el plus realmente del concurso como lo es de Relata era la la capacitación ¿no? entonces creo que a esos procesos realmente les hace falta ese proceso de seguimiento en donde realmente se pueda ver la transformación de un texto lo que decía Giovanni si no estoy mal es Giovanni ¿verdad? lo que decía él era y tú también lo decías ahora no es solamente el primer texto que se escribe y se publica escribir es reescribir entonces creo que eso es lo que también hace falta en todas estas iniciativas gubernamentales y es apoyar mucho más a estos procesos amo estar en Relata creo que soy muy afortunada de haberlos conocido de haberte conocido Víctor y de haber aprendido tanto de ustedes y bueno gracias a eso también estoy aquí esta noche conociendo todas estas maravillosas Alejita pues quiero agradecerte enormemente haber aceptado esta invitación de la Secretaría de Cultura de la Escuela de Literatura en nombre del señor alcalde de nuestro Secretario de Cultura de nuestro coordinador de la escuela mil gracias le voy a dar la palabra a nuestra compañera Daniela Daniela Alejandra quedó bautizada hoy para que te despida formalmente y intercambiente nos hablamos de otra invitación Aleja muchas gracias muchas gracias alegría bueno Alejandra pues tú me dejaste con mucha curiosidad de leer este libro infantil que además evoca como esa memoria entonces te agradezco si nos compartes ese libro por medio de Giovanni de Víctor ya estoy conmigo quería hacer una pequeña aseveración y Víctor nos decía que cuando uno está hablando con los poetas básicamente se va al carajo y puede terminar hablando de cualquier cosa cuando uno está hablando con los niños pasa exactamente lo mismo es decir escribir un libro para niños es hacer poesía básicamente dicen por ahí que los niños son poetas por nacimiento y yo lo he comprobado entonces muchas gracias Alejandra de verdad agradecemos mucho tu participación hoy y bueno si nos puedes pasar el libro te agradecemos mucho claro que sí con todo el gusto de verdad es un honor para mí haber estado acá mil gracias a todos Víctor también mil gracias abrazos Aleja estamos en contacto chao bueno y bueno ya hemos llegado como al final de esta noche pero nos quedó como un tema y vacilando que te voy a proponer Giovanni que lo dejemos para un próximo viernes cultural donde hablaremos de la crónica con nuestro profesor que es periodista yo me voy a robar dos minutos para decirles a todas las personas que nos están viendo que la crónica es esto la crónica llega tarde siempre al lugar digamos de los hechos y eso lo vincula mucho con lo noticioso por una parte pero que hacemos utilizamos las herramientas que nos brinda la literatura y la narrativa para contar la cotidianidad entonces en esa medida bueno acepto la invitación por supuesto y bueno una última cosa por favor lean la parte periodística de Gabriel García Márquez todos lo conocen a él como el gran narrador y aunque sabemos que era periodista muy pocos hemos leído esas maravillosas cosas que eran para tres premios Nobel más bueno y bueno con todas las apreciaciones de Víctor de Giovanni bueno y de Alejandra pues hoy tuvimos como una charla alrededor de los géneros literarios y creo yo para concluir no sé si tú estás de acuerdo pues que definitiva los géneros se complementan ¿no? unos se atañen de los otros entonces creo yo que se complementan totalmente pero yo si acepto la derrota que nos propina la poesía yo soy un defensor acérrimo me declaro derrotado acá por la poesía creo que todas las personas con las que hemos tenido la oportunidad de hablar nosotros dos con nuestro coordinador Tras Bambalinas también lo hemos hablado y la poesía es el sustrato de la vida finalmente le debemos mucho a la poesía somos la poesía y con eso cerramos porque tú lo dijiste al principio y la invitación es que sigan leyendo poesía bueno afortunadamente entramos entramos aporreados de una vez ¿no Johnny? no claro pero cómo no o sea no completamente desahuciados acá bueno y nuevamente pues muchas gracias a todas las personas que asistieron a este viernes cultural bueno y a todas las personas que nos estuvieron viendo nuevamente agradecer a nuestra alcaldía local a la Secretaría de Cultura y por supuesto a la Escuela de Literatura bueno un placer haber estado con ustedes alegría buen fin de semana y nos vemos en una próxima ocasión recuerden Escuela de Literatura de Mosquera estamos para servirles sí bienvenidos a la escuela juntos somos cultura a la Escuela de Literatura a la Escuela de Literatura 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 Gracias.